Esto es una producción de subterráneos.com.m Atención chefs de la música, si alguien busca una novedosa receta con la que sorprender a los comensales les ponemos en bandeja una increíble sugerencia de una banda tan exquisita como el Juan En las noches de música en la estación en el Museo Nacional de los Ferroferriles nos da mucho gusto presentar a esta super banda, el TN4, tercera llamada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!